Música Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Díaz En la provincia de Duarte, tres meses de medida de coerción a un hombre que está siendo acusado Señalado supuestamente como el responsable de haber agredido sexualmente a su do hijastra en el año 2022 Y esto dicen las autoridades Maestrada, ¿qué ocurrió en la audiencia contra una persona que está siendo acusada de presuntamente abusar sexualmente de do hijastra? Sí, en el día de ayer se le conoció la medida de coerción a Wilson Limex Ureña Él está acusado de violar a una de sus hijastras en el año 2022 Por este hecho fue sometido y se le impuso a prisión preventiva por espacio de tres meses ¿Qué edad? Ella en ese momento tenía 11 años de edad Luego nos enteramos hace unos días de que este ciudadano también había violado a otra de sus hijas Y entonces en estos momentos existe una orden de arresto por él haber violado a una menor de 14 años Que también es su hijastra ¿Cuál es la medida? La medida de coerción que se le impuso fue prisión preventiva Por espacio de tres meses para ser cumplidos en la fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís ¿El nombre suyo es? Sandra Sierra Dijó Y en Gurabo una profesora está denunciando cómo fue atracada cuando iba a trabajar Y miren ustedes lo que le quitaron, lo que le dijeron estos individuos que ni siquiera respetaron Que es una dama además profesora Vamos a ver Dígame cómo te atracaron y dónde fue Yo iba en camino para el trabajo y subiendo ya como a dos calles Se volvió un muchacho atrás que había un chaleco de pedidos ya y estaba encapuchado Y me dijo dame todo si no quieres que te mate y date rápido ¿Qué te quitó? En la lonchera, ahí tenía mi comida y la mochila, tenía dos teléfonos ¿A qué hora fue eso? A las 7 y 25 de la mañana ¿Qué tú haces? ¿Qué trabajas? Yo soy maestra, trabajo en un colegio ¿Cómo tú ves esto que te hayan atracado? Yo lo veo muy mal porque la policía tiene que actuar En lo que tiene que ir patrullar porque esta calle por ahí es muy solitaria ¿Es muy solitaria esa calle? Sí, es muy solitaria ¿El joven tú me dices que andaba solo? Él andaba solo, andaba encapuchado, con un pasamontaña pues Ok, repíteme a la hora que pasó 7 y 25 de la mañana Ok Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final De este programa, de este toque de queda Que es las de hoy con José Disla Cuando el reloj marque esta hora República Dominicana Un solo televisor Porque sabe que si se dijo aquí en Luna TV Canal 53 Usted le puede poner el sello Bye Bye ¡Suscríbete al canal!